Buenas, otro vídeo más y este de hoy sería una continuación del anterior que hablaba de pues de la luz, que la luz dice que tiene rebote y por eso vemos los objetos y bueno ya en el vídeo anterior si en un caso hago un resumen en el vídeo anterior decía que el sol lo ilumina todo todo lo que nos envuelve sin rebote estamos viendo todo eso de de que para que ver un objeto tiene que rebotar en cierto en cierta manera si los rayos de luz si tú un rayo de la luz lo enfocas a un espejo por supuesto que va a rebotar pero solamente en un espejo o una cosa muy 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 pulida un metal muy pulido un espejo sí que va a rebotar no va a hacer pero no en todos los objetos solamente se da el caso en los espejos pero el resto el resto de todo lo que vemos todo lo que nos envuelve en la naturaleza pues lo vemos gracias a que claro como se ilumina nuestro entorno pues gracias a que se ilumina nuestro entorno podemos ver estos los objetos y claro el objeto brillante como espejos metales eso sí esos rebotan pero son muy pocos en la naturaleza no vemos objetos brillantes la mayoría no son brillantes y los vemos y en nuestro alrededor también pero no se debe al rebote eso del rebote es un engaño más de de la física y porque está el engaño ese pues precisamente para ocultar el sol y nos hacen ver que el sol está muy lejos cuando a través del engaño este del rebote pues nos ocultan del sol está cerca y nos dicen que está lejos detrás de esta mentira de rebote se encuentra esto bueno empezamos diciendo que en el vídeo anterior hablaba de 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 que se demuestra que que los rayos de sol no rebota y era pues metiéndose en una habitación oscura totalmente oscura incluso las paredes el techo el suelo pintado de negro que no es rebote y dejamos pasar un punto de luz un punto de luz ese punto de luz pues si tuviera un rebote pues sería un rebote de esta manera pero claro ahí no hay rebote ninguna sin en cambio el rayo de luz lo estamos viendo pero eso es hacerlo hacerlo pero bueno más de una vez algunos encontraron una habitación muy oscura que pasaba un rayo de luz y el rayo los días por lo mismo quedamos el rayo vemos todo nuestro entorno esto es la prueba de que la luz la vemos sin necesidad de rebote el sol la luz que nos envía el sol es total nos envuelve en todo digamos que ilumina el aire que respiramos todo lo envuelve eso del rebote es un engaño enorme y bueno en este caso como hablaba en el vídeo anterior pues dejamos pasar el rayo de luz vemos el rayo y eso demuestra que sin rebote estamos viendo por lo mismo que vemos el rayo este esta línea podemos todos los demás sin necesidad de rebote pero porque nos engañan con eso pues nos engañan porque el sol aquí he puesto los rayos paralelos que no son paralelos los rayos del sol son no convergen tampoco son divergentes como nos decía el acto tener otro otro engaño más al decirnos con su experimento de los palitos que son paralelos los rayos esos pues no esa es mentira los rayos son divergentes si es que solamente hay que mirar al sol cuando se encuentra encima de una nube como son los rayos son divergentes ni ni son paralelos ni son convergentes son divergentes los rayos lo que pasa que a veces a conveniencia sobre todo los eclipses de luna pues a la nasa o a los científicos lo mismo te dice que son convergentes que son divergentes que son leche para ellos todo mentira sabe todo teorías que va en contra de los sentidos va en contra del ojo humano bueno pues lo que hay detrás de la luz detrás de la luz claro es la ocultación del sol de dónde se encuentra el sol mienten para eso mismo porque también dijo en otro vídeo anterior que los rayos del sol bueno nos llegan iluminan la mitad de la tierra iluminar la luna también otra mentira porque la luna tiene su luz propia y bueno pero que ganan con eso porque claro la gente lo que se pregunta es claro en la noche pongamos que esta cruz esta cruz es un hombrecillo aquí el sol la tierra la noche se encuentra aquí que tendría que ver aquí pues tendría que ver que en el horizonte todo esto está iluminado todo esto está iluminado es lo que tenemos que ver de noche el horizonte totalmente iluminado todo y eso no lo ves pues eso es lo que oculta en el caso este mismo caso es vista de pájaro que lo que encontramos aquí si un hombrecillo se encontrará en medio del círculo esto es el horizonte del círculo de noche tendríamos que ver todo nuestro horizonte iluminado todo esto iluminado pues eso eso es lo que oculta el decir que los rayos para verlos para ver los objetos necesitan que rebote el rebote es mentira y la gran ocultación de esto claro es que decir que el rayo rebota es como si nos dice la luna la vemos porque el rayo rebota pero claro no vemos el rayo que llega aquí solamente vemos la luna eso es bueno eso para hacer otro vídeo pero esto es mentira 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 nos encontramos mentiras por todos lados y esto es mentira y esto es muy fácil de comprobar métanse ustedes en una habitación oscura totalmente y dejen pasar un rayo de luz ese rayo lo van a ver por lo mismo que ven el rayo ese ven todo lo que los envuelve claro la cuestión es es preguntarse por qué hacen estas cosas por qué engañan de esta manera pues porque hay una gran ocultación porque bueno estamos hablando de no sé si esto de la luz lo meten como teoría o lo meten como leyes porque las leyes son sagradas una ley no se puede seguramente que son teorías sabes pero claro yo he hecho este experimento en una habitación cerrada totalmente oscura con las paredes de los techos o todo de negro y resulta que deja pasar un rayo de luz y veces el rayo pues si ves ese rayo en comparación tienes que ver el sol de noche el sol la luz no el sol la luz del sol la tendríamos que ver de noche todo nuestro horizonte lo tendríamos que ver iluminado pues claro diciendo que tiene que rebotar no claro nos privan que dicen no no aquí para que veas tú la luna he puesto este ejemplo que no sé si se comprenderá está muy bien el sol ilumina la luna aunque de noche vale ilumina la luna pero es que nosotros tendríamos que ver esto también esto también lo tendríamos que ver la luz que le llega del sol a la luna la tendríamos que ver como como ocultan eso diciendo que rebota con el rollo del rebote con ese engaño y bueno esto desafía a la física de hoy en día y si no me demuestran a mí que un rayo en una habitación oscura donde no hay rebote está viendo rayos por lo mismo que ves el rayo aquí tendrías que ver de noche el sol la luz del sol en torno mía en el horizonte ese hombrecillo ya lo he dicho antes me repito bastante ese hombrecillo de noche de noche tendría que ver toda esta luz aquí todo esto todo esto tendría que estar iluminado da igual que que el sol no lo vea pero el horizonte tendría que ver la luz incluso la luz que llega a la luna esa zona todo iluminado ¿cómo ocultan eso? pues diciendo el rebote detrás del rebote pues es que claro es que una mentira que se enseña en todas las escuelas en todas las universidades del mundo es decir bueno ¿qué hay detrás de esto? pues detrás de esto pues está la ocultación de la distancia del sol porque el sol sabemos yo pues investigo y sé y probado con hechos de que el sol está ahí muy cerca no está a 300.000 kilómetros de distancia ¿sabes? el sol está muy cerca pero claro ¿cómo lo oculta? pues diciendo no, no, no es que el rebote para que se vea tiene que ser rebote no, no señor aquí aquí estoy demostrando con este rayo de luz que yo lo veo y si veo esto pues tendría que ver esto 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 es la física que ve nuestro sentido en otros ojos y con eso no pueden hacer nada se pueden inventar mil rollos lo malo de esto que claro es que cada día están enseñando esa mentira a miles de millones de niños en la escuela y esos niños pues claro ¿cómo van a pensar que sus maestros los engañan? pues no es que incluso los maestros están engañados los maestros esto es toda una cadena a los maestros le enseñaron eso y ellos enseñan esto a los niños y esos niños cuando sean maestros enseñarán lo mismo a la próxima generación ¿sabes? pero claro cuando se descubre que el sol está cerca dice bueno ¿y cómo lo están ocultando? la física ¿cómo lo oculta el sol? que está lejos pues simplemente diciendo que los rayos tienen que rebotar para ver los objetos pero bueno para ver los objetos pero este experimento que estoy haciendo yo aquí está demostrando que todo eso es mentira y tras el rebote la falacia del rebote pues oculta la distancia del sol porque realmente esto esto es esto mismo y lo que tendríamos que ver realmente es que de noche el horizonte tendríamos que ver la luz del sol lo mismo que los contaba aquí en este caso el hombrecillo todo el horizonte y tendría que estar iluminado cosa que no sucede ¿por qué no sucede? porque el sol está bien cerca y los que nos mienten con esta teoría heliocéntrica pues los que nos mienten pues nos dicen esto bueno voy a dejar cortar el vídeo que ya me parece a ver que no lo veo bueno hasta luego